Licenciatura como médico veterinario zootecnista. Al estudiar veterinaria serás un profesional capacitado en la previsión, planificación y resolución de los problemas de la producción animal, la clínica veterinaria y la salud de especies animales. Las y los estudiantes aprenden a realizar diagnósticos clínicos, contribuyen con el mejoramiento genético, estudian e innovan en técnicas en reproducción animal, transformación e inocuidad de productos y subproductos de origen animal, así como administración agropecuaria. Sus campos de acción laboral incluyen la práctica privada de manera individual, participación en empresas, asesoría e investigación. ¡Gracias!